Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con un nuevo directo de Tormented Souls. Bueno, antes que nada, el segundo vídeo que ya está exportado en YouTube está recortado, ¿de acuerdo? ¿Motivo? Porque he estado la segunda mitad del directo, básicamente, haciendo el top-top, buscando la batería, que es que no la encuentro y no la encuentro. Vale, pues antes de contar la batería, se tiene que hacer una cosa. Pero antes quiero que recordéis esto, ¿vale? Este es el ritual para resolutar el tío, ¿de acuerdo? Dice, un hombre con un taje radioactivo camina en círculos alrededor de un cuerpo. Y aquí hablamos sobre esto. Eso suena aterrador, ojo, ¿de acuerdo? La psicología de la mujer, y es más, la primera vez que vio esa ventana, dijo... Dios mío, eso es horrible, ¿sabes? Dice, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Vale. Pues es la clave para seguir. Lo que más me jode, que he tenido que ver un vídeo, pero es que... Si no, es que no lo hubiese dado cuenta. ¿Y dónde se tiene que hacer eso? Justamente aquí. En este sitio. Se oscurece. Ya que dar vueltas sobre este tío. Vale. A ver. Antes que nada, voy a opinar sobre este rompecabezas. Es un suspenso. Es un suspenso por tres factores, ¿de acuerdo? En primer lugar... Cómo la gente sabe que se tiene que hacer ese ritual, ¿de acuerdo? Sobre ese cadáver, no cualquier otro. ¿Por qué ese? Segundo. Es un enemigo. Tú le ves, es que es perfectamente un enemigo. ¿Por qué tengo que levantarle? ¿De acuerdo? Y tercero, y el más importante. Yo soy un jugador en el que respeto la psicología de la tía, Caroline. ¿De acuerdo? Y cuando hay frases como... Dios mío, es asqueroso. O... Esto es horrible. Uf, suena aterrador y demás. Va la tía y lo tiene que hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! Diseñador de juego de rompecabezas. Tres coñejas tengo que darle. Así que, en la oscuridad... Es que mira... Esta cueva parece haber sido operada varias veces. Ya ni siquiera parece humano. ¿Quién está haciendo esto? ¿Sabes? Es que la psicología de la tía... ¿Cómo va a pensar en hacer un ritual? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Tiene algo especial? Hubiesen puesto una descripción diciendo... Hubiesen puesto una descripción diciendo... ¡Oh, Dios mío! ¿Hay algo dentro o en su espalda o lo que sea? Dice que no puedo alcanzarlo. Vale, pues ya está. Ya lo levantas. Pero... Si no pones una descripción... ¿Qué coño quieres que haga? Bienvenido al diseñador de juego de rompecabezas de mierda. Y hay que hacer vueltas. Mira, ¿ves? Se está haciendo la animación, seguramente. Y ya está. Vale. Vale. Ah, bien. Lo que no sé es si habrá algo en la cama. También tenemos una palanca. Que esto sí que es cierto que me he equivocado. Que yo pensaba que la palanca era una herramienta. Pero también es un arma, ¿de acuerdo? Vale. Aquí no parece que haya nada. No sé si hay que matarlo o no. What the fuck What Ay dios ¿Por qué? Hay un bisturí Aparece danada Un bisturí ahí ¿Se ha caído del techo? Le he disparado al monstruo Y acaba Y tenía un bisturí en el brazo Y ha saltado De la presión Que alguien me lo explique No, de verdad Que alguien me lo explique Vale Le he matado Y de recompensa dice ¿Sabes qué? Dice Esta mujer Lo ha hecho muy bien Le voy a dar un bisturí Joder Sé que hemos usado De escopetas Tío Vale Ahora ya con el bisturí Podemos cortar la cuerda Que por cierto ¿Dónde estaba la cuerda? Es que es una gilipollez Es que Es que esto lo estoy pensando ¿Es una gilipollez? Yo ayer Cuando vi el vídeo Yo digo No me lo creo ¿Sabes? Y yo digo Me parece una gilipollez Hostias ¿Dónde estaba Macho? ¿Dónde estaba Para cortar la cuerda? Tiene que ser Abajo Tiene que ser Abajo Vale O abajo O es la segunda A la derecha A ver si Capilla No Ropero Ducha Lavandería No me suena Que esté aquí Un momentito ¿Dónde está El W? Vale Este es el F2 El E Y el E Vale No sé si era por aquí Ah no Pero no No Es arriba Es arriba Es que coño Es arriba Tienes arriba Porque es Si no vamos Al principio del juego Como la última vez En el directo Para lo que han visto En Twitch Claro En Youtube Todo está recortado ¿Vale? Vale ¿Y dónde era macho? Tu 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 Y esas espadas Tendrían que haber atacado Porque si no No tengo ni idea De De sitio Hostia ¿Hasta dónde era macho? Espérate que me he perdido Había una especie De trampilla Si no es aquí Es Vale Vale No es aquí macho Pues al final Va a ser El Esta planta Vale No pasa nada No hay ningún problema A ver A ver si lo recuerdo Que hora Es que Era más para acá A ver Había que entrar Por El estudio Las duchas y tal Si es que es ahí A ver si lo recuerdo Tío Vale 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 Esto es el tío ese Que no podemos pasar Puñetas Que es que al final Ya no sé ni a dónde Era Ahora Esto es Oh dear Gracias Tiene que cortar Con un bisturí Estupendo Chala de calderas Vale Pues Lo malo es que Es oscuridad No Alguien vivía aquí What the fuck No sé dónde está No sé dónde viene Vale De arriba Vale Hay que volver La putada es que no podemos Encender nada Porque si no No podemos usar La mecánica parece interesante Pero al final Es una puta mierda Vale Pues Lo problema es que Vamos a estar atrapados Vale A ver Vale Vale Ok Creo que hay otro bicho Uff Uy 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 Que poco me gusta esto Tío Porque la planta de abajo Ahí hay un enemigo Y no sabemos Cómo vamos a esquivar Porque no sabemos Bien el sitio Un momentito Vale No hay nada No hay nada De calderas No hay nada De calderas Por correr eh ¡Ay! Vale ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Hostias! Eso no me lo esperaba ¡Mierda! ¡Venga, tío! Bueno, precaución. Voy a tomar uno. Pero es que me jode, tío. ¡Ah, chaval! Parece que alguien escondeba los cuerpos bajo tierra. Vale. Vale. ¿Esta parte qué es? A ver. Hemos abierto... ¿De otro lado, no? ¿No? ¿Dónde coño estamos? Vale. Esta parte no hemos ido. Luego volvemos. Vale. ¿Qué? María. A ver... María ha perdido a otra hija. Esta es la tercera. No sé cómo encuentro la fuerza para no flanquear. Pero debo ser fuerte por los dos. La condición de María empeora día a día. Su cuerpo puede estar dañado, pero es su mente lo que más me preocupa. No dice ni una palabra y sus ojos han dejado de reaccionar cuando se expone a la luz. Ya no me reconoce y se sobresalta cuando trato de acercarme. A menudo está tan desorientada que grita y rompe todo a su paso. Solo puedo detenerla con una inyección. Sé que María, mi María, está en algún lugar dentro de su cuerpo dañado. Su condición empeora. María, hoy fui testigo de un espectáculo terrible cuando entré a su habitación. Estaba de pie en un charco de sangre, azotándose en la espalda con un látigo. La agarré por las muñecas, pero ella se defendió mientras gritaba a todo pulmón. Llamé a un paramédico para que me ayudara a asedarla y ponerle puntos en toda la espalda. ¿Cómo podía hacerse esto a sí misma? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Al menos esta noche dormí profundamente. 10 de enero. Dios mío, ¿qué he hecho? María, ¿podrías perdonarme algún día? Vale, habrá que matar a ese tío. Podemos hacer una cosa, ¿vale? Quiero ver si puede subir, ¿vale? Yo voy a encantarlo. Me voy a encantarlo. Ok, ok, ok. Vamos a calmarnos y luego le haremos el lío. Vale, vamos para acá mientras tanto. ¿Qué coño ha pasado, tío? No me gustaría morir en algún hueco como este. Espero que se encuentre en el cielo ahora mismo. Y la cruz acaba de girar. ¿What the fuck? ¿No había otra cruz aquí? No sé si era para asustar o algo así, tío. Vale. Uf, no. Si que caga caga, eh. Qué curioso. No puedo abrir la puerta, no puedo hacer nada. Qué raro. Que no hay interactividad ahí. Ven acá. Esto es muy grande. Ese de clavos. Ah, perfecto. Vale. Ok. Uf, qué poco me gusta, tío. ¿Quién está muriendo tanto? Ay, Dios. La taquilla. Vamos al otro lado. Joder. Espérate, 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 espérate. Si aquí hay una cámara para esta habitación, es porque luego se podrá pasar. Pues si no, se han ido desde aquí. Y aquí no puedo interactuar nada, ¿vale? Vale. ¿Esto dónde es? Vale. 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 Ah, tío. Y esto es lo que ocurre Cuando no sé dónde está el enemigo Y está muy cerca, pero la cámara es una puta mierda No, más enemigos no, no voy a gastar No, no voy a gastar Ay, Dios, me asusta que te cagas Ah, no, ya no hace ruido Una mano cortada está en... La taza inodoro Vale Pero no hacía falta esa aproximación como loca Vale Una esfera pequeña de metal What? Oh, gracias Coño Se ha cortado un cuerpo en el interior Espérate, espérate Es que hay dos Vale Y luego... Eh, eh, eh Habéis visto No hay interactividad No hay interactividad ¡Ah! Es un bug Vale No sé dónde estará No sé dónde estará ¿Qué coño? De sus dos bebés gemelos Miriam Morissette Durante el proceso de parto Da a luz a su primer bebé Noa Pero directamente El otro gemelo Metursael Hostias No te falas Vale Noa tiene un hermano Muy bien Faleció tan pronto Tan pronto Se cortó el cordón umbilical Vale Creo que está mal escrito Bueno Las causas de su gran prematura muerte Son, de momento, desconocidas Sin embargo Esperamos a que la autopsia Nos ofrezca algunas expuestas Yo voy a hacer ¿Qué está aquí? Hace mucho ruido Vale Me va a echar ácido Vale Como siempre digo En los anteriores directos De este juego Nunca 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 En un juego Suba al horror De puta mierda De movimientos Que intenta ser un homenaje A los primeros Suba al horror clásicos Que al final Suena gilipollez Es decir El movimiento tanque Que se llama así Nunca pongáis enemigos Con ataques a distancia Porque no tengo Ni puta idea De cuando atacar De cuando esquivar Sobre todo Porque el esquivar Es para atrás De acuerdo Así que te va a dar igual Es decir El movimiento de Resident Evil 3 Es muchísimo mejor Porque puedes esquivar De lado Y puedes esquivar También para atrás He ganado un logro Mata 20 enemigos Me sorprende Que la gente Les haya dado Un 93% De positivos de Steam Yo voy a decir Que ni de puta coña Ni de puta coña Cada vez Hay cosas que me gusta De este juego Pero se está cargando Las putas mierdas De las nostalgias ¿Sabes? Devuelve a esas mecánicas Esto es otro lado Chala principal ¿Dónde es, tío? Coño Coño Qué bien Estábamos donde abajo Las escaleras Para abajo De Que por cierto Espérate un momentito No sé si había una cosa De acertijos Espérate No sé si se coloca ahí A ver Vale, no tenía nada que ver Vamos a seguir Explorando ¿Cuánta vida tenemos? Recaución Vale Espérate Que no sé Dónde estoy ahora Vale, sí Perfecto Batería Una señal de batería Es demasiado peligroso Para meterse al agua No me jodas, tío Vale Vamos a tener que matar Al bicho Que está abajo De acuerdo Un momentito Este sitio Ah, vale Sí Voy a explorar Por si acaso Esto me sorprende Que no se abra, tío Es curioso Por Dios No me asustéis Vale, gracias Vamos a tener que matar Al tío ese Que estaba abajo Vale Mejor de tener Tiene que gastar munición Pero bueno Así es Es lo que hay Bueno, espérate Es que no puedo luchar Contra él Ah, venga, tío Vale Hay que pirarse Hay que pirarse Me va a dar Voy a tener que usar la escapeta Me jode mucho usarlo Pero es que aquí es muy difícil Aquí es muy difícil evitarlo Ahora vamos a ver Si me ha merecido la pena Vale Bueno Vale, no está mal Pero no sé si Lo suficiente Para una escopeta Hostia Otra Otra cara Pues no La verdad es que no En absoluto Vale Bueno Bueno Un botiquín Es un botiquín Siempre es bueno En el momento en que la chica Ya Este con el brazo Típico de Tocar el Torax Ya nos curamos Con el botiquín Porque eso ya es peligro Nada Vale, mira No parece que esté operativa Este sitio Me cago en la puta Que había un Había más luz también Vale Aquí no puedo pasar Aquí no puedo pasar Nananai 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 Vale De acuerdo Vale Espérate Que podríamos haber ido a A lo del Al otro lado Pero bueno Da igual Es que tú Imagínate Espérate Estoy atacando Vale Solamente Esquiva Para atrás O sea es Muy mal Horrible ¿Esto qué era Macho? No Vale Ahora tenemos La esfera de metal Que no sé Para qué Pero a mí Que es para las Puertas esas Raras Hombre Estaría muy chulo Que fuesen esas Tío Me encantaría Pues sigo diciendo Que el mapeado Está muy bien Está muy bien Logrado ¿Dónde había uno ¿Dónde había uno Macho? Vale Sí Si es que es eso De acuerdo Pues si no Es que ya no sé Dónde ir Otra vez Vale Y esto De que los Youtubers Y demás Se lo pasan En cuatro horas Os voy a decir Una cosa Mis huevos ¿Es eso? O le están Dando la guía Mientras tanto Es que Si no Esto lo computa ¿Sabes? ¿Esto qué era? Por cierto Doño Vale Esto era Para guardar Y todo eso Vale Muy bien Que si no recuerdo mal Los camiones Habían puesto Un enemigo aquí ¿No? No, no Fusieron en el comedor Del otro lado Vale A ver Un momento No sucede nada Vale Vale Supongo que Tendremos que encontrar Uno que sea de esto Parecido Es que si no Otra vez voy a estar Atascado mucho Por cierto ¿Esto dónde era? Ah, sí Vale Eh, a ver Eh, ¿dónde era, tío? ¿Dónde era? A ver El que es el principio Del juego No Porque tenía Símbolos de adígenas Eh Vale Sí En la capilla Vale, vale Podemos ir desde aquí Y por cierto Está el padre Ah, le tengo que decir Señor He hecho ritual ¿Ah, sí? ¿En serio? What the fuck Un hombre con un taje Relativo Que ya no camina Ah, que no es un bisturí Oh, lo veo Vale 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 Es que este personaje no lo entiendo. Vamos a ver, de todos modos una cosa. Sótano oeste. No podíamos ir a la morgue, tío. Por algo, ¿verdad? No pudimos pasar por algo. Luego vemos, ¿de acuerdo? Y antes que nada. Esto es un bisturí de toda la santa vida. No un cuchillo familiar. Vale. Vale. La verdad es que los sonidos están muy bien conseguidos, pero no las posiciones. Porque, por ejemplo, yo estoy en esta cámara, gracias a las puñeteras cámaras antiguas que quieren. Por ejemplo, imagínate que este bicho está en esta cámara. ¿De acuerdo? Pues yo estoy aquí. Pues se oye diferente que cuando estoy aquí. Que soy extremadamente más cerca. Una locura. Y esto es lo que pasa por hacer cámaras antiguas. Bueno, quería probarlo de la capilla, ¿vale? Era Tetris, ¿verdad? Tenía cosas de Tetris. O algo así. Vale, pero no es... No creo que tenga nada que ver, ¿vale? Vale, pues a ver que ir a la morgue. Como dice él. Lo único que te está diciendo el padre es a dónde tienes que ir. Ya está. Vale. Vale. La sala principal, ta, 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 ta. Vale. El problema de aquí es que es demasiado peligroso para meterse al agua. Es que no puedo pasar. Luego, a ver, la otra cosa es volver aquí y bajar de aquí, pero está cerrado. Es que ahora mismo no tengo ningún idea de dónde ir. Madre mía, chaval. Vale, a ver. Aquí ya me pierdo. Es que tiene que haber... A ver, un momento. Quiero ir a la puerta otra vez. No, ¿dónde era, macho? Es que así me oriento. Vale. A ver. Voy aquí, voy aquí. Este es el armario que vivimos un documento. y luego si vamos para abajo y al otro lado. Pero creo que estaba roto. Creo que estaba... como con escombros. Si seguimos aquí, es lo del armario. De aquí. Ah, no, no el armario, perdón. No, es... Un de los baños. De verdad. Ya ves tú la descripción. Vale. Vete, a ver si nos asusta que tiene una descripción rara. No, ya se ha desaparecido la descripción. Vale. Vale, ahora ya supuestamente estamos creo, creo, ¿eh? Que por aquí. A ver. Un momentito. Esto de tener que ver otra vez el mapa así, como un tonto, es lo peor. Vale. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Vamos para acá. Vale. 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 No me jodas, ¿qué es esto? Tengo que pasar esto. Pero es una gilipollez. No puedo interactuar ni nada. ¿Qué mierda? No lo entiendo. Vale. 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 Vale Pues algo tenemos que hacer, macho Algo nos falta, tío Y es que no sé dónde encajar Esa Ahora mismo No tengo ni idea Una esfera pequeña de metal Y así vemos alrededor del borde Es que ahora mismo no tengo ni idea No sé si había otra puerta Con eso Pero ahora no tengo ni puñetera idea La verdad Que si es así La verdad es que tendría que explorar Otra vez todo Vale Un momentito Todavía el candado No lo hemos usado Ni tampoco el ácido Curioso Es que el avión no sé qué hacer Es que el avión no sé qué hacer Es el cuarto de baño Vale Vale Esto es lo del monstruo Vale Pues vamos a tener que volver Atrás Pero es que estoy muy seguro De que la puerta está cerrada Desde la parte del principio del juego Eso está cerrado Vale Creo que ya se como Ya se como Creo eh Mi teoría es que tenemos que apagar la batería Vamos a apagar el generador Y luego tenemos que volver Así que tela Joder Joder Que caminata eh Tiene tela Vale Eh ¿Dónde era? Espérate Era Eh Eh Es Vale Esa la espera Vale Vale Uy no No es aquí Espérate Si Donde quiero ir Es donde Donde había unas escaleras Aquí está Ahí estamos Eh Por cierto Vale Vale La verdad que es un poquito cansino eh Eh Hacer esto Pero bueno Vale Vale Creo que es eso Si no No se que electricidad Va a dar Es Donde yo quería ir Es aquí Es Y esta cerrada por otro lado Que ese es el que sabremos después Siempre y cuando Mi teoría sea cierta Vale Ok Así que vamos a apagarlo Claro Pues eso yo decía Para que sirve Apagar otra vez El generador Al final Va a ser de eso Tío Vale Eso si Ahora es oscuridad Eh Esa es la puta Vale 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 Muy bien Esto estaba abierto De otro lado Ya lo abrimos Vale Ok Seguimos Pues hay que hacer el paseo Si no funciona Pues ya No se que Ni se Si la electricidad Está dando Gratis Ay dios mio ¿Era aquí? Si Correcto La sala de esperar Vale 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 Que ahora se me hace Oscuras Tío Ahora Venga Por eso Cuando vayamos De la morgue Ya es más fácil De Encender La luz Con lo cual Está bien ¿Ves? El diseño está bien Cuando se Cuando se Cuando se Quiere Uno mismo Se hace bien las cosas Uy Me he ido A ver Ya no tiene la electricidad Gracias Vale Eso debería De que Nada que hacer Aquí Ha dicho que Eso debería De desactivar La electricidad Uf No sé De dónde ir ¿Esto qué es? Borre Habla de enemigos Evidentemente Una pila de basura Vuela a rayos Vale Ofecho Vale Vale Una agua está Desconectada Vale Ese bicho va a salir Luego Este cuerpo Parece haber sido Operativo A veces Ya ni siquiera Parece humano Vaya Es la misma descripción Que la que se tiene que hacer Ritual La putada Es que no podemos No podemos luchar Perfecto Ahora sí Ahora vamos a encenderlo Ahora vamos a encenderlo Porque nos va a venir Muy bien Porque no pienso Luchar Es que Esa música que salía Es que luego va a haber Un monstruo Vale 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 ¡Eto pein do! Vale ¡La morgue! Joder Ya no tiene nada que ver La sábana oculta Un par de piernas humanas Un sitio Para subir La puerta abierta ¡Ah! Había una trampilla Que no podíamos Abrirla de otro lado ¡Eh! Que por cierto Este sitio ¿Cuál es? Espérate Quiero verlo A ver ¿Cómo se llama? O sea Reuniones Vale Que esta es la del lado Este Si no recuerdo mal Vale No vamos a poder luchar bien Porque lo único que se ilumina Es esa parte What the fuck What the fuck Vale Así es como Resistir Los cadáveres La sábana oculta Un par de piernas humanas Vale Vale Tiene que haber algo Esa música La sangre Se filtra por la puerta No lo No La sangre Se filtra por la puerta No la voy a abrir Dice What the fuck Vale Pero ¿Para qué ha servido Lo de a morgue? Ah Vale Pero Pero Por de De pura chepa ¿Eh? ¿Qué coño he tenido? Vale Sala de experimentos Vale Esto ya es oscuidad ¿Eh? Gracias Parece que fallecieron Durante un ensayo médico Parece que falleció O será Durante el ensayo médico ¿Cuánto tiempo lleva Abandonado este lugar? ¿Soy yo? Hay unas piedras aquí Para pulsar Botones Vale Vale Está abajo Vale Vale Ok Vale Vamos a matarle No, no Ahora sí Hola 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 WTF Se ha apretado Vale ¿Cuándo lo tenemos? Vale ¿Qué coño? Vale, hemos subido y matado a este tío Porque Si no Ay, me está picando el ojo Ahora ya está ¡Eh! Está feliz Vale, no pienso tocarlo Porque a un joven moriré Porque a un joven habrá Eh, no, esas tonterías Una colección del himno sobre ciencia Vale Anda Vale 9 de julio de 1962 He localizado los laboratorios Pues no sé por qué está aumentando la música Estúpidamente A ver si se calma Voy a aumentar entonces He localizado los laboratorios secretos de mi padre Estaba escondido detrás de un pasaje secreto en la morgue Los experimentos están funcionando Pude reexplicar la condición de María Inyectando su sangre en un moribundo Del hospital Vale, lo declaré muerto en un informe médico Nadie notará su fallecimiento Ha comenzado a mostrar los primeros síntomas Si todo sale según lo planeado Podré administrar el primer intento de poco tiempo Me aventuré en el bosque en busca de algo Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas Pero como de costumbre Espérate un momento, no me entero Espérate Los experimentos están funcionando Pude replicar la condición de María Inyectando Vale, vale, ahora Tener el bosque Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas Pero como de costumbre no encontré nada Al amanecer regresé a la mansión Y me quedé paralizado Frente a la puerta que alguna vez le perteneció No puedo encontrar la fuerza dentro de mí para abrirla Realmente creo que si abro esta puerta Y no las veo dentro Durmiendo profundamente No puedo seguir viviendo La prueba número 25 Mostró resultados prometedores Pero solo por un momento Después de 5 minutos El sujeto se disolvió en un charco de sangre ¿What? Sin embargo No me desanimo Después de 5 años de experimentación Considero esto como progreso A ver Vale La colección de libros ¡Anda mía! ¡Perfecto! Y aquí hay unas flores Se ha cubierto este cadáver con una sábana Se ha colocado flores de Cadupul En la parte superior ¡Uh! Las palabras se han desvanecido Es imposible leerlas Eh ¿Soy yo o lo he hecho de potra? Vale Joder Joder ¡Qué largo! ¡Qué largo! No No me hagas estas tonterías Alguien murió Detrás de estas rejas Hace mucho tiempo Si lo santo Pujo criatura Tenía toda la vida por delante Pero vamos a ver ¿Y cómo sabes que Cómo sabes la edad del Bueno No parecía el tamaño así Adecuado ¿Canfua? No encaja No encaja Pues más cenaduras Sí Bueno ácido Vale Tarea de 10 En surtir efecto ¿Y qué quieres que haga con eso? Vale a andar una cinta Tiene escrito Las salas de experimentos En la etiqueta Vale 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 Espérate Ya vamos brillando Sí Eso es una inyección Para curarte Vale Y esto Lo de que lleve Días así de la nada Me parece un poco extraño Vale 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 Vamos a aquí Espérate ¿Dónde era? No había una sala directa Que iba directamente Aquí está Aquí está ¿Está play o...? What the fuck? Ah vale ¿Qué? ¿Por qué? Ok Logro desbloqueado Viaje Sala de experimento Anda Ok Este cómodo Ha sometido A un procedimiento médico En un lugar como este Espérate Quiero ver la... ¿Cómo está? No tiene Tiene media cabeza Vale Mira Siempre gemelos Tío Siempre Vale Vale Estas cosas molan Uy, uy Un olor no sabundo Menado de este cuerpo Un calendario Ojo Que es de 1980 ¿Eh? No es del 94 ¿Vale? A ver Espérate 15 de novembro de 1980 Vale ¿Y qué? Ah vale Que luego vuelves Eh... Vale Pero... ¿Se puede bajar? Ah vale Peonías Rosas O flores de jazmín Nunca me acuerdo Sentí mariposas en el estómago Cuando se acercó a mí Sentí frío Cuando la acaricié suavemente Desasurbar poemas al oído El dolor que sentí Cuando se fue Decepcionada No fue hasta que se fue Que pude decretar el viento Espérate, espérate Vale Vale ¿Vale? Dios mío Los experimentos siguen fallando Todos los efectos están deformados Tengo una idea que nos permitirá Obtener más sujetos de prueba y acelerar el proceso Pero para hacerlo tendré que hacer algo terrible Y se perderán vidas inocentes Tengo fe en que Dios nos dará la fuerza necesaria Para completar nuestra misión No importa el coste a pagar Nuestro objetivo es sagrado ¿Dios? Vale Vale, ¿y qué? Supongo que tenía que ver con las frases Voy a mirarlo Venía rosas y flores de jazmín Nunca me acuerdo Sentí mariposa en el estómago Cuando se acercó a mí Sentí frío cuando la acaricé suavemente Eh, vale Les osurro al poema sal oído El dolor que sentí cuando se fue desercionada No pasa que puede quitar el viento Vale Eh Vale, es un orden, ¿de acuerdo? Sentí mariposas en el estómago Espérate un momentito Ay, no, espérate Que no termina todo Rodonías, rosas, flores de jazmín Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Eso es de la cabeza ¿De acuerdo? Sentí mariposa en el estómago Cuando se acercó a mí Vale Sentí frío cuando la acaricé suavemente Que será la mano Desarrollar poemas al oído Pero el oído Es que lo de oído Y no creo que tenga botón de oído Pero bueno El dolor que sentí cuando fue desercionada No fue hasta que puedo gritar al viento A ver Primero esto Primero A ver, espérate A ver A ver, otra vez Es que es raro A ver No puedo girar ni nada, tío Nada, ¿verdad? Tiene que ver con el personaje Vale, supongo que Vale, ¿qué pasa si volvemos? Y usamos el cuerpo de antes Tiene su complicación la frase Sí o sí El primero es el de la cabeza Eh... ¿Dónde era, tío? Coño, ¿dónde era? Hostias Que me he perdido ¿Por aquí? No Nada, que espérate Que por cierto Hemos ido a la parte derecha No, no hemos ido ¿Han tenido el periódico? Vale Un paciente con las iniciales HBB Ha desaparecido Estaba en el hospital Recomprándose de un disparo Autoinfligido en el estómago Para evitar ir a prisión El hecho ocurrió justo Después de que se descubriera Un quinto cuerpo En propiedad Vale La policía continúa Buscando al objetivo En las inmediaciones Del hospital Este es el tercer caso En el que un sorpresoso De violación y asesinato Ha logrado escapar De estas instalaciones Hasta ahora La policía No ha podido localizar Ningún sorpresoso Que haya escapado En las situaciones anteriores En las situaciones anteriores Muy bien Ah, vale Este es el otro lado Vale Vale, vale Así más rápido Vale, vale Bien, bien, bien Es buena señal Seguimos Venga Uf No está Lo podemos interactuar Nada que hace aquí Entonces Un momentito Ah, no, no Entonces tenemos que hacer Tenemos que hacer algo En el En el esqueleto De otro lado Vale ¿Y esto qué había? Ah, lo de la cárcel Sí Que no sé Qué manera Podemos romper El ácido No tengo ni idea Ah, es Es quemándose Se está quemando Pero no sé Si es con el tiempo O porque necesitamos Otra herramienta Vale Muy bien Muy bien Vale Sentí mariposas El estómago Cuando se acercó A mí Sentí frío Cuando la acaricié Somamente Eso Surriba Poemas Al oído Es que Lo de oído Vale Entonces es la voz El dolor Que sentí Cuando se fue Desaccionada No fue hasta que se fue No fue hasta que Se fue Que pude gritar Al viento Es que este Me complica Muchísimo Tío Este es el que Más me jode A ver Espérate un momentito Es que Que no sé Es que no sé Nunca me acuerdo Sentí mariposas en el estómago Cuando se acercó a mí Sentí frío Cuando la acaricié Suavemente Es la mano De susurrar Poemas Al oído El dolor Que sentí Cuando se fue Desaccionada Y no fue hasta que Se puede gritar Al viento Ah vale Que se puede repetir Claro Espérate Joder Hostias Eh Que pasa Germán Esa foto La tengo Que escribir De esta manera A ver Peonía Rosa Flores Jasmín Nunca me acuerdo Supongo que eso Hay que pulsar El botón de la cabeza Sentí mariposas En el estómago Cuando se acercó a mí Hay que tener el estómago Sentí frío Cuando la acaricié Suavemente La mano Le susurraba poemas Al oído Eh A ver Dice que se susurraba poemas Al oído Con lo cual es la voz De acuerdo El dolor que sentí Cuando se fue Desaccionada El corazón Y luego No fue hasta que Se fue Que pude gritar Al viento Vale Vamos a ver Entonces es Cabeza Estómago El frío Eh Que más Espérate Lo de susurrar Meto el corazón Y luego esto Hostias Estás captando una jota Me dice el carnaval Que cabrón A ver que ocurre Ufff Uh Cinemática Coño Pero si soy yo Pero pequeña Ya ¿Quién eres? No te parece ser uno de ellos. ¿O uno de ellos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi abuelo y esos hombres en sucesos me escogieron en esta caja. Por favor, señora. Tienes que ayudarme de salir de aquí. Claro, claro, pero es que en el futuro, porque estamos en el medio del pasado, pero en el medio del presente hay un esqueleto en la cama, así que tené tela. Uf, si le contase lo que va a pasar. Muy bien. ¿Qué planas de hacer, señora? Esos hombres en sucesos tomaron la caja con ellos, y no creo que sea buena idea que llegues a ellos. Estoy segura de que hay una manera de retirar la caja sin usar la caja. Ah, por eso dijo, va a tardar días, va a tardar días en usar el ácido para el candado. Pero si lo usamos en el pasado, quizás en el presente se actualice. Y ya se haya quemado, ¿sabes? Se haya derretido. A ver, ahora. Tardará días en sutil efecto, pero supuestamente eso... ¡A ver, va a tardar! ¡Vale! No jodas. No jodas. No jodas. Tienes que ser patient, pequeña. De pronto, lo mejor que podemos hacer es esperar. Gracias, señora. ¿Qué es tu nombre, pequeña? Soy Ana. Ana Wildberger. Yo vivo aquí, en el hospital. con mis padres y mi abuelo. ¿Has conocido antes? Tu cara parece familiar, pero... estoy seguro que nunca hemos visto uno de los demás antes. ¿Tienes trabajado en el hospital? No, pero tengo esta fotografía. ¿Tienes una de estas chicas? ¿Qué? ¿Por qué tienes esta fotografía? No sé, pero estoy tratando de descubrirlo. Se fue enviado a mí hace unos semanas. Pero, ¿ahua? Ya que saber, ¿quién es el que me ha mandado la foto? ¿Un par de semanas? Mi padre tomó esa foto a la mañana mañana, justo antes de ir a su viaje. ¿Por qué estás mentir a mí? Siento que no mentiré, estoy diciendo la verdad. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a salir de aquí. No estoy hablando con ti más. Ese ácido fue probablemente otra mentira que me mentiré. Nunca querías ayudarme a salir. Ana, tienes que escucharme. Te necesito confiarme. Soy tu amiga. No quiero hablar con ti más. Ana, escucha. Vale, ya se ha usado el ácido. No quiero hablar con ti más. A traer. Para grabar. Ostia, llevamos tiempo sin coger una de estas tío. Por cierto, tenemos... Vale, en medicina y demás vamos bien. Esto pintó. Ahora ya podemos volver. Vamos al presente, con lo cual... Ya se habrá derretido. Lo que pasa es que la niña también habrá crecido. Porque mira, este es el calendario. 1980 y la fecha es 1994 en el presente, ¿vale? Bueno, la última actividad que se ha habido. Vale. Sala de reuniones. Vale, ahora podemos ir aquí. Y ya está. Por ejemplo, el acertijo de apagar la luz y demás está bien. ¿Sabes? Para no electrocutarnos a través de la morgue, tío. No, no era aquí. Ahora vamos a ir al mismo sitio. Pero ya estará roto el ácido. ¿Dónde coño era, tío? Ah, vale. De verdad. Que era el armario secreto. Ok. No hay descripción. Ah, se ha abierto. Y ya no está. Combinación de teclas. Oh, ya está, ya está. Y este es el símbolo que sale en el mapa. A ver. Aquí hay otro fallo. Es que otro fallo. Vale. Vamos a ver. El mapa. La chica, porque parece ser que no se le da bien escribir o dibujar, ¿de acuerdo? No sabe dibujar que las puertas están cerradas. No sabe... Cada vez que tenemos que visitar el puto mapa, ojo, el puto mapa, tenemos que usar el... ¿Cómo se llama? El inventario, luego ir a recursos, quiero decir, al archivo y luego mapa, ¿de acuerdo? En vez de un botón, acá no. No te lleva directamente al mapa de tu posición, ¿de acuerdo? No sabes en qué habitación estás y todo eso. Vale, todo muy bien. ¿De acuerdo? Mejor dicho, todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué es lo que ocurre? El problema es que luego tenemos esta puta mierda, ¿de acuerdo? Es una llave que ahora dentro del mapa nos pone esta llave. Y diréis, no, pero es que las puertas son oficiales y demás y tendría que poner estas cosas. No, esto... Aquí no va a poner en el almacén un ordenador y aquí un micrófono. Ni tampoco esto. La psica pone lo que le dé la puta ganan a la protagonista, ¿de acuerdo? En fin, tonterías. Vale. Un momentito. Vale. Ok. Ahora ya nos deja abrir más puertas. Eh... ¿Dónde era? Aquí. Por dios. A pesar de que había un sonido de un monstruo. Vale. Vale. Uf. Que gusto. Vale. Un momentito. Eh... Tenemos aquí... Es... Es F2. Sí. Tenemos que ir Biblioteca Y luego comedor Y luego sala de descanso Vale, de acuerdo Pues vamos a extenderlo ¿Dónde está? ¿Era aquí? Hoy, no Sí, coño, es aquí, es aquí Vale Un momentito que me he perdido Uy, es al revés Esos hombres con espada Las armaduras Tenían que haber salido De esta zona Tienen que atacar Para que aprendas Que las próximas espadas Pueden atacar Vale Vale Hay un monstruo Pero es el de que está arriba Supuestamente Vale Vale Ha sido el comedor Que no sé si había Un enemigo aquí Vale Ok Uy El comedor Ay, podríamos haber salido A la planta Ah, pasión A la planta A la pasión Vale, pero no da igual En fin Este es el comedor Creo que había un enemigo Creo Vale Aprovisamos No se enciende Que no se enciende Que no se enciende El que Y eso de Espérate un momentito Ah, que con No jodas No jodas No jodas Vale ¿Y qué? ¿Y yo cómo sé Que es uno u otro Es que No sé A ver What the fuck Todo no se mueve Hay símbolos sobre el ojo de aceradura Vale, pero Ah, supongo que Tenemos que encontrar Una puerta Con estos símbolos Correspondientes Pero Es que Que yo recuerde No creo que haya Un sitio Con estos símbolos Bueno Vale Es que a mí no Es que me da a mí que no Que no vamos a Me da a mí que no hay Tío Vale, a ver Está el de los documentos Vamos a ver los documentos Vale Era para acá Vale Los documentos Los documentos no los hemos visitado Ojo Creo que no los hemos visitado ¿Es aquí? Creo que no Ah, pero ese es Espérate Espérate un momentito ¿Es el que está al lado de la capilla? El lado de la capilla Eran Símbolos Un poquito extraños Así que este no es ¿Vale? Vale Pero luego está este Vamos a ver Si tenemos suerte Pero a mí no me suena Tampoco, macho Me da a mí que no Y No entiendo Y igual a uno En fin Vale Vale Más sitios Ahora mismo estamos en el WF2 Esta de aquí De acuerdo Si vamos F2 Tenía los símbolos esos Por primera vez Y no sabíamos nada De acuerdo El de la capilla Que no eran símbolos De polígonos De acuerdo Y luego este Que es la farmacia Que tenía símbolos De aleígenas Y acosillas La verdad es que Es que no sé Es que no sé Es que no sé Es un poco extraño A ver Esto Esto significa palo Igual a uno Espérate un momento Entonces sería Un pentágono Un triángulo Y un autógono Lo mejor es que es eso Tío Lo mejor es que es eso Espérate Este Pentágono Eh El de la esta Triángulo Triángulo Y autógono Que va a ser Que va a ser ese Que va a ser eso Tío La casualidad Bien Ole No se enciende Como que no se enciende Espérate un momentito No se enciende Claro que yo digo Pues un palo Es igual a uno Que no sé Por qué está Cambiado Los Los Porque están En diferentes posiciones Eso sí que no lo pillo ya Pues hubiese tenido Mucho sentido Pero bueno A ver Vale Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Luego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seguen Ay va No claro Joder Yo pensando Espérate Me da a mí que no hay Ah aquí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora sí Ahora sí Culpa mía Culpa mía Esa sí que es culpa mía Bien Bien ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No me toquéis los cojones Tiene sentido Y luego Uno Dos Tres ¿Qué coño? Es que Ahora mismo Me he quedado Flipado Me he quedado flipado Tío A ver Que puede ser Que esta puerta No No funcione Que puede ser Que puede ser Ostras Llevamos tiempo Sin guardar Hostia no Que no hemos guardado No hemos guardado En todo este tiempo Tío Madre mía Después de ver De esaединación Seguiré en un lugar Te he llegado Pero Estaba diferente Como si Seguiría en un sitio En otro tiempo Me dio una sensación Que no me adeneñé Coim considers Algohö Un hombre Incutado En un cel Hay una robusta cerradura Sujetando la puerta de la celda Vale, que ya hablamos eso Vale, no creo que pueda encontrar la llave Lo que no me deja más opción Que buscar una alternativa para abrirla Vale Ok A lo mejor es que no hay corriente, vale A lo mejor es que no hay corriente, de acuerdo Vale, vamos a cerrar aquí Ok, luego volveremos Si es que fallamos Eh, ¿dónde era? Aquí Yo, pero aún así no he entendido muy bien lo de... A lo mejor no se... Espérate, claro No se enciende, espérate Porque esta parte no tenemos generador, ¿no? Pues habrá que ir a la farmacia Vamos, si es que es eso, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo, ¿vale? Tenía algo que ver con algo de alienígenas O algo así A ver Uy, va, no F2 No Esto, gracias Eh, vale No sé si lo estaré haciendo bien Pero bueno Vamos a ver que tal Vale Un momentito Dice, no se enciende A ver No se enciende Vale, le pasa exactamente lo mismo Esto no lo entiendo Lo de Ame No sé si... Vale La tierra Adán y Eva Espérate un momentito Espera, 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 espera Aleígenas Aleígenas Tendrá que ver con el pentágono El de abajo es un hexágono Y el de los ejércitos No tengo ni idea ahora Pirámide Debería de funcionar Creo que no funciona No lo pillo A ver si está... A ver si es que hay que hacerlo al revés No, no creo Hostia, que no lo pillo, tío Si luego... Si tiene sentido Vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es correcto Bueno, abajo puede ser el pentágono O sea, es... ¿Qué puede ser? ¿De acuerdo? Nunca se sabe Vale A ver La estrella What the fuck La estrella que por... Por las estrellas de espacio, ¿no? Bueno, vale Ok Arman, tía Vale, entonces significa que con esa llave se puede abrir todas las puertas ¿De acuerdo? Vale Mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre El reloj dio a la una y media de la mañana Lo vi entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero Pasó silenciosamente Lo seguí en la distancia Tratando de no hacer ruido Porque no quería que me atrapase En la tumba de mi madre, mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de Margo esculpida de su esposa Comenzó a rezar Necesití cupar y por haberlos seguido Ver de esta manera al que tenía como un hombre frío y calculado me conmovió Pero si esto es lo mismo de antes Eh... A ver, espérate Estaba a punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel Vale, sí, luego que esto lo abre Al final Eh... Sí, esto es lo mismo Esto es lo mismo Creo que se han copiado Han copiado, ¿no? Vale Esto es Esto es nuevo, ¿no? Ahora sí María está infectada por una enfermedad rara Mi tóxica está desaparecida Mi padre está muerto En su viaje de conocidos También me suena No me dejaron ver a María hasta que terminaron Ella parece muerta en vida Su piel quemada por lo que parece ser radiación Esto también lo hemos visto Eh... Qué raro Qué raro Qué raro, tío Mira, qué bien Las entrañas se han colocado en las básculas Vale ¿Qué coño? Una carga de alta potencia Se puede utilizar con la lanza eléctrica ¿Qué lanza eléctrica? Vamos a hacer un arma de combate O juego de cuerpo ¡Oh! Gracias ¡Oh, Jesus Christ! Vale Vale, vale, vale Vale, ahora ¿Cuál es la mejor manera de ir ahora? Sería ir aquí Vamos a lo de la capilla ¡Uy, buah! Que nos hemos pasado Vale 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 Eh... Era aquí El ropero Donde había que recargar Hay que bajar aquí Y luego esta parte Perfecto Llevará días cargarla La jodas Espérate Tengo que hacer esto ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me jodas Espérate un momentito Dice que llevará días cargarla Pero ¿acaso se puede volver? No creo No creo Es que estoy pensando En el VSS E ir allí Pero creo que no podíamos salir De esa parte Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa No recuerdo nada de eso Vale A ver Una abeja batería de coche Vamos a intentarlo Ponerlo en el En la biblioteca Claro que va a decir Que no va a tener energía Pero bueno Vamos a probar primero La sala de reuniones Bueno de todos modos Ya que tenemos aquí Esto 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 sé que no lo pillo Esto sé que no lo pillo Sobre todo esto Es muy extraño ¿no? Ah Ya sé lo que es Ya sé lo que es Esto es un Esto Vale Son piezas comidas Supongo que aquí Al principio Esto es un cuadrado Esto ya Creo que es un triángulo Y esto es una estrella Vale Creo que es eso Digo yo Perfecto Joder Estoy a full Vale ¿Esto dónde va tío? La sala principal Coño Este es el otro lado La chica no puede trepar Estupendo Vale Vale Ya veremos Me parece ser interesante esto ¿Qué coño? El nuevo recesorista Me dijo que no importa Cuánto lo intente No puede desbloquear La caja registradora Parece que El único que puede abrirla Es el doctor Sinmayer Que ha estado desaparecido Durante la última semana Revisé sus pertenencias Personales Y no pude encontrar Nada más que un trozo De papel De abajo De su escritorio Es como si alguien Hubiera borrado Todo el rastro Del ¿Qué coño? Supongo que es Los puntos Que están Conectados A ver Que están cruzados Por ejemplo Este sería un cero ¿No? Este sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este sería Un uno Y este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Entonces sería Cero Cinco Uno Ocho ¿Lo he escrito bien? Vamos a mirar Esto tiene tela ¿Eh? Uy va Aquí está O son las celdas ¿Qué hay? Nah No creo ¿No? Hostia No tengo ni puta idea Chaval A ver Espérate Este Si o si es un cero Pero este puede ser un cuatro ¿De acuerdo? Por si contamos con Las líneas continuas Que se trazan Sería uno Dos Espera No Es un tres Y luego cuatro Vale Este Supuestamente es uno Y este Bueno Ocho A ver Sería un No Bueno A ver Espérate Si contamos también con Con esto A ver Espérate Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Hostia Chaval Espérate Uno Dos Tres Cuatro Guau A ver Cero A ver Uno Dos Tres Cuatro Luego este es uno Y luego Uno Cuatro No No Cero Cuatro Uno Cuatro Un poco extraño Pero bueno Cuatro Hostia Si Era eso Normalmente Estaría con algún Tipo de símbolo What the fuck Esto si que es Extraño Vale Bien 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 Ay Vale Lo he descubierto yo Solito Estupendo Muy bien Vale Coño Escopeta Que bueno Que bueno Que a gusto Te quedas Tío Vale Eh Vale Que más sitios Entonces se puede ir a cualquiera Eh Vamos a subir Aunque de arriba Si que puedo decir Que es más difícil Vale 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 Y lo de batería Ya veremos Si es que podemos salir Si Si lo va a ser Se nos deja Permitir Ir a A A Otras habitaciones Vale Este es Este es el jodido A ver Es que claro Yo veo esto Y pues son aritas Digo yo Vamos Y no entiendo Lo de 5 Invertido La verdad Es que no lo pillo Eso Vale Espérate Espérate un momento Nada No creo No 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 puede ser Es que Este es jodido A ver A ver Si es que Lo habíamos puesto mal A ver Un momentito Quiero ver Cuantas formas hay Vale Es que Tiene que funcionar Uff Es que No se Que lo de I igual a 1 Yo veo eso Y yo digo Pues es un arista Hostias No estoy con mi puta idea Chaval A ver Este Este si que estoy perdidísimo Porque yo voy aquí Vale Ahí 5 Triángulo Vale Una estrella Que es 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Son 8 lados Vale Que más El cuadrado 2 3 Te imaginas Que al azar Y me salen No, no Ya sería de coña Vale A ver Pues aquí Ya no se 8 Y a mi Lo que me Toca un poco Los huevos Es Ah Me cago En sus Que está al revés Es 8, 3, 5 Tío No Vale Claro Es que yo veo Desde otro lado Si yo miro Si curvo Es que lo de Voy a mirar Un momento Eh Oh vale Corredor de cuidados intensivos Hay un bicho Tenemos armas Madre Madre No Perfecto Que hay un diario Vale No Que haces aquí Cura Que le ha pasado Cosas normales Cogemos la mano Que estaba en el water Esta no se que es Coño Otro espejo Si hay otro espejo Podemos ir hacia atrás Dime que si tío Coño Eso es lo del eléctrico Vale Vale Me tope en 2 Que raro Un poco Simple ¿No? El map No hay nada especial Pues vale Luego volvemos Vale 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 vamos a recargar hay mas bichos no? uy no veo nada uff menos mal pero estos dos cuerpos están postados bajo la sábana vale creo que no hacía falta poner estas descripciones pero bueno vale no voy a tocar nada de eso ha tomado por culo no pienso tocar eso pero si que puedo hacer un ritual para necesitar un monstruo que te parece? ha tomado por culo una escopeta tío bueno no hace falta que eso ya que eso ha vale ok ¿en serio? pues nada vamos al espejo y luego creo que nos quedaba otra puerta para abrir ¿cómo? en serio tengo que hacer esto otra vez vale cuarto de baño ¿cómo que ahora se me hace esto, tío? está cerrado por el otro lado, vale coño, chaval hostia, esto da cague, eh ni en prueba voy a mirar ese interior, dice dijo la mujer que no pienso que no pensaba en tocar nada de los brazos que estaba en la nevera pero al ser un maniquí ¿puede ser que en la caja haya brazos de maniquí? puede ser, eh oh, perfecto acuérdate, evita que la cusilla vale por eso me voy a enrollar en una carcasa metálica decorativa el ladrón mundo ¿qué es esto? el juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían las superficies del papel el abogado ofensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez la madre del acusador escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación el mazo golpeó su última dimitió así pues la fría hoja cayó directamente sobre el cuello del inocente ¿qué? ¿qué? ¿aquí? esto, esto sí que se extrañó para mí hostias no me acuerdo nada de las habitaciones ¿eh? ¿what? esto es un poco extraño un poco extraño no sé ni dónde estoy ahora porque el mapa pues bueno no podéis saberlo bien con seguridad ah vale no existe puerta creo que había una habitación en que no hemos ido vamos a tener que usar la escopeta ¿vale? vale vale aquí está la nevera creo creo vamos ajá lo sabía es que lo sabía está como una cuerda una cuerda improvisada parece que se ha suicidado vaya que inteligente eres vale 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 creo que hay un bicho ¿no? vale ahí no puedo pasar porque si no no podemos ¿esto dónde era, macho? ajá vale vale hay hueco entre las piezas entre las piezas ah vale no sé si nos falta venga ya vale nos falta un tornillo en serio se caerá otra vez vale necesitaremos un otra cosa nueva lo que no es el creo que había otra habitación que no hemos ido creo o un pegamento o algo o sea es vamos a mirar si nos falta algo si 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 Vale Aquí no hay nada Puedes haber cogido una cuerda, tío Vale Pues nada, macho Tenemos una especial, tío Y aquí no podemos hacer nada Vale ¿He oído algo? Ah, no, si es el sitio de antes, vale Pues la verdad Es que no tengo ni idea De cómo ponerle el brazo Pues me ha dado un martillo Y yo digo, pues un clavo Pero es que tiene un clavo ¿Lo veis? Que no sé por qué está ahí Un momento No me jodas que es el candado Hombre, no creo Vale Vale No, pero sería gracioso Que se mezcle con esto A ver, un momentito Un momento Es que yo esto No lo he entendido bien La, 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 la Pero ya ha vuelto Que corría su pericia y su papel El lavado defensor Parecía hipnotizado Por los ayudados Movimientos de los labios del juez La madre del acusado Escribió frenéticamente A las músculas Un trozo de papel Que se levantó Sobre su cabeza Con desesperación El mazo golpeó Y su víctima dimitió Así fue Es la fría hoja Cayó inietalmente Sobre el pelo de Inocente Vale ¿Te imaginas que por favor Que sea el candado Ya sería el cachondeo Vale, vale Bien Menos mal Menos mal Vamos a usar el papel Para enrollarlo Vale Vale, que se caiga Supongo que cuando volvamos Estará ese brazo Digo yo Vale 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 Hay dos caminos Dios Es un poco lioso Lo de los Estos ahí Vale No Usted no tiene brazo Tengo que contar Como le ayudas Le hice Vale Pues hay que Mirar todas las habitaciones Todos los baños Y demás Todo eso ¿Cómo se llama? Espérate Esto es A Segundo B Vale No, a ver ¿Dónde está? A ver ¿Dónde? A ver Creo que no hemos ido A todas las habitaciones Creo que no hemos ido Vale Creo Vamos Está cerrada De otro lado Vale Aquí tiene que haber algo Macho A ver ¿Habemos eso Hago aquí? Vale 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 Creo que aquí no hemos ido No No me suena No aparece nada Especial aquí ¿Verdad? Sala 2D No No hemos ido aquí Claro Nos faltaban cosas mucho ¿Qué coño? Vale What the fuck No tío El mono no El mono no Me cago en Ah Y es que luego falta Una pieza Que no sabemos Así que no podemos Resolverlo Vale Es la historia del juicio Vale Ok 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 El juego en sí Está bien Pero Algunos rompecabezas Eh O hacerlo bien O no Puerta abierta Ah Vale Es el otro lado Eh Y ahora qué Bueno Podemos ir a la otra Al otro sitio De todos modos Ya voy a guardar Chicos Que casi no Si no ya Vamos a jugar Un wow Pensaba que Hasta ahí iba a cortar Y todo el directo De que a lo mejor No iba a progresar También Pero la verdad es que Sí que he progresado Muchísimo Una barbaridad Ahí Dónde estaba Lo de guardar Bueno Ya que estamos Vamos a ir a la sala Esta de la reunión Me cago en Vale Pues la vuelta Eh Porque ya Ya hemos jugado mucho Por lo menos Este es el tercer directo Muy bien Pero bueno Aunque al principio Muy mal Con la mierda La rompecabezas Pero bueno Porque hay algunos Que están Que son malos Ay no Que no se puede Aguardar de aquí Eh Ostias Espérate Bueno Yo voy a Yo voy a Yo voy a Grabar Donde toda la vida El que recuerdo Y ya está Y ya vamos a dejarlo Bastante hemos progresado Me esperaba Que no iba a poder ser nada Que incluso Iba a ser peor Que el segundo Y que El segundo directo Y lo iba a Y lo iba a dejar Y todo Pero por lo menos Joder Ya es que ya La siguiente rompecabezas Ya tenía algo más sentido Eran difíciles La cosa como son Pero Pero que bueno Que está bien Eh Ahora Ahora Ok Perfecto No sé si dirá algo La chica Nada de acuerdo Ok chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nada más Así que a ver si ya En el siguiente directo Vamos progresando todo bien Y demás Así que De mayor más y mejor Venga Hasta luego Vamos progresando Vamos progresando